No te entiendo, Miguelón, pero además de verdad. ¡Que se derrite! Hasta la Merkel me he involicado yo, me he involicado la Merkel. ¿Te imaginas la Merkel con la cara de monja que tiene? ¡Ay, la Merkel! Le dije, hasta luego, hasta luego. No se entiende nada de lo que dices, Miguelón. Pero mi compañero, sin embargo, Miguelón, no puede... ¡Ay, cómo son, eh!